Todo parecía perfecto Tu reflejo se aleja y yo de aquí Siéntate un momento ¿Qué sientes por mí? Dime qué sientes tú por mí No hace falta hablar Tu silencio quiero escuchar Escuchar Tú siempre serás Mi eterna, mi eterna princesa No olvides jamás Que yo siempre te amaré Y en tus sueños yo estaré En mi barco En mi barco de papel No hace falta hablar No hace falta hablar Tú siempre serás Tú siempre serás En mi barco En mi barco Tú siempre serás Mi eterna, mi eterna princesa No olvides jamás No olvides jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!